ok el siguiente vaso se lo lleva todo aquel bueno mejor dicho no todo ya no vaya el último vaso en general es general para lo que no ha ganado b es la encontraste ay dios vaya este se lo lleva este bonito vaso con todos los logos del 4k se lo lleva el que dure más tiempo con la boca cerrada con una cucharada de chile del que trajeron ellos el que dure más tiempo pues si al mismo tiempo vaya a traer cucharas y todo el que quiera participar otra vez otro otro dinero vaya en el mismo tiempo todo el mismo tiempo la cuchara no la tinta la otra oportunidad vaya todo si es quien quien la traiga primero yo no sé quién la traiga primero yo no sé quién dijo chile que nos traen a mí mister dolor el dolor tiene que vaya corriendo la camila ala la loca que correrá la que corre así no pica mucho el que no aplicaba mucho dijo que no aplicaba a mí me dijo lunes que vino que lo traía me dijo que este era menos que el que lo dio el fin es que lo traía para que lo probáramos un listo si no pues la gracia si chile tenemos hay chile de respeto la para julio esta no mucho y no nos alcanza para todos y quiero no 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 vos querés participar también mire julio viejo no quiere mire para que el que está diciendo que metamos más 2 y que este que no pica no quiere participar si por ahí no pero más yo creo que cáncerá para la cuchara cada uno porque no hay muchos participantes ahora van a votar mire no quiere julio no creo que no querás ese vasito bonito no creo que no querás ese vasito bonito no quiero no te huele rico para comer con mango no encontraron bien rico acidito gracias baby gracias bebé gracias yo démele una cuchara lipe este bichito quiere participar no porque lo has probado no pica que niña guerrero que dice yo no pica nada una cuchara lipe una cuchara y tenía cucharas yo que no gane pero no me voy a quedar con aquello sin probarlo y todas las pichas que hicieron ah no puedo no participar en este mira yo que no gane pero no me voy a quedar con aquello sin participar yo quería probarlo ay que rico está bien rico que no ha sido no pica nada vaya ya todos listos a lipe una taponada participa a bolipe solo te gusta agarrar pistos pero no te reto papá una taponada una taponada una taponada una taponada una taponada una taponada una cucharada una cucharada lipe allá están las cucharas está bien acidito me estoy animando también yo no lo bote me estoy animando yo porque yo no puedo participar si no yo también me encanta no lo vaya a tragar todavía ni nada solo tener una boca el chile y van a hacer burbujas si nadie la quiere abrir entonces vamos a empezar a hacer la coquilla por lo menos hasta que la abran y quede solo uno vaya a la cuenta de tres bueno quiere participar pues Carmen yo sí vaya a participar pues ah mismo yo le voy a cortar mi cuchara después no al mismo tiempo mismo andate una cuchara un alimento mismo no es que había una más grande igual que ella por la más grande ay no bueno sí es mentira yo no quiero participar yo no quiero comerme el chile por eso por eso participar o no para comer no a ver si aguantamos a la cuenta de tres uno dos hay una cuchara 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 venga a cumplir el reto cerca vení esta es cucharota cerca cuchara ay no está buscando todavía a Heidi también toda jajaja va para echarle chile echarle chile sí va a estar bien ¿qué pasó? la cuchara la pararnicia tiene la posibilidad de ganar aquí va el bolado de ajo me dio ah pues préstala pues vaya dale volvero dale volvero tómonos está participando dale dale vaya a tomar vaya a picar me pica la mano viejo puro sapo abriste la boca ya perdiste se toma no solo tener la chile en la boca abriste la boca yo dije primero el que vaya abriendo la boca se sale quítate ya ya se ya abrió la boca dale todo uno falta la Angie Angie una cuchara 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 vaya entonces espérate falta chepe la Carmen porque ella había ganado a la Nayeli a la Nayeli Nayeli cuchara cuchara falta chepe para el próximo reto mire sigue así sucia es que había esta para allá donde lleguen todos los residuos ahí fuiste chile rascando y nada y chede no chede mire cuchara cuchara tuya hija cuchara la Jenny va a traer te voy a hacer el favor de traer va a traer vaya si dijo que va a traer mal pero con la velocidad no le no le curate Wendy traje la cuchara trae más cuchara su hermana hizo una salsita picante casi así algo así ay no Dios mío está terminando Dios me guarde la tía Jenny quiere dale una a la Andrea también dos ya dale una a la mexicana también abramos más la rueda con Anayeli con Anayeli Anayeli este está muy chiquito Anayeli a esa no Anayeli Andrea Andrea Jenny que más falta la Heidi es lo mismo hombre ay no por favor lloran estoy diferenciando mi tiempo estoy ahujando la lombriz dale vos dale vos porque voy a ganarse mentirtele la boca para que le den la cuchara cualquiera de ustedes dos para que le den la cuchara a la cuenta de traducía tienen uno uno está rico picanos ok uno dos tres ya el que más no lo voy a tragar no lo van a tragar todavía no abran la boca el que vaya abriendo la boca vean a todos los demás porque si ven que abren la boca ya va saliendo yo no sabía hola 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 no 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 denle en bicho ustedes pueden ya creo que lo tenés ahí ay abrió la boca afuera díganle hola que dicha más bruta la que ya se sale también dice que bruta la buena que bruta la buena después va a ir a comer ya quiero ver ya liste fuera si dijiste como ya no iba a ganar nada vos quiero ver no no pica no pica vaya hay una culebra es es una culebra es una culebra a la Wendy a la Casey le tiene miedo a la culebra diablo la Casey le tiene miedo a la culebra se perdió es una culebrita hay culebra fuera la Angie vean 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 que nadie esté abriendo la boca